Karen Stevens. Tome asiento en el Tribunal de Circuito del Condado de Oakland, donde se desarrolla nuestro primer caso. En este fascinante drama judicial, nos centramos en la infame Karen Stevens, una mujer conocida por su comportamiento perturbador y su total desprecio por la autoridad. Prepárese para ser cautivado mientras le llevamos en una montaña rusa a través de la sala del tribunal, donde Karen Stevens finalmente encuentra a su pareja. Karen Stevens. Cargos. Sin cargos. Al comenzar el video, nos vemos inmediatamente en el entorno de la sala del tribunal. Karen Stevens, el centro de atención, se encuentra ante el juez con un comportamiento indiferente, aparentemente ajena a la gravedad de la situación. Buenas tardes, juez Karen Stevens, en el Tribunal Pro, en moción de mis sanciones contra el señor Nicoletti, por su vejatoria frívola PPO. Karen Stevens estaba en la corte para presentar sanciones contra un hombre identificado como Paul Nicoletti. Según los registros judiciales, el señor Nicoletti había firmado supuestamente una orden de protección personal, también conocida como PPO contra la señora Stevens, por acoso. La señora Stevens estaba ahora en el tribunal para sancionar al señor Nicoletti por solicitar su PPO vejatoria, a pesar de que todo esto se basaba en su suposición, y que en realidad no se le había notificado ninguna PPO. Sin embargo, aquí fue donde las cosas se pusieron un poco raras, ya que el juez no podía entender su razón para querer sancionarlo, ya que ni siquiera había firmado o servido a la señora Stevens una PPO. Stevens. Mi moción de sanción contra el señor Nicoletti. Por su vejatoria y frívola PPO. Juez. Disculpe, ¿sobre qué? Stevens. Tengo una moción de sanciones contra... Juez. Lo sé. ¿Y el propósito de las sanciones? ¿En qué se basan? Stevens. Fue una OPC frívola y vejatoria, basada en tonterías. No estoy acosando al señor Nico. Juez. Pero no he firmado una PPO. Dado que no se le notificó ninguna PPO, significaba que la señora Karen Stevens estaba esencialmente perdiendo el tiempo de todos en la sala del tribunal. Pero en lugar de no hacer nada, fue a discutir con el juez. Stevens. Pero su petición de una PPO... Y, bien, déjame. Juez. ¿Fue notificado? Stevens. No. Pero... Juez. No. No puede. ¿Cómo puedes pedir sancionar a alguien cuando ni siquiera ha sido notificado? Stevens. Esa es la cuestión. Ha dado una falsa... Juez. Sora Stevens, no. No me interrumpa. Cuando estoy hablando, señora Stevens, tengo el derecho constitucional a ser escuchada. La jueza, conocida por su firmeza, intenta mantener el orden y el respeto en su sala. Entiende la importancia de mantener la integridad del sistema judicial. Pero la falta de respeto de Karen por el proceso se hace evidente desde el principio. Jueza. No hay ningún caso ante mí, señora. Aparte del hecho de que usted presentó esta moción frívola, ocupando el tiempo de este tribunal sin ninguna buena razón. Aparte de su propia venganza personal contra este hombre. Yo no emití una PPO. Y aquí está usted ocupando mi tiempo. El juez, que claramente había tenido suficiente, siguió adelante para atacar verbalmente a Karen Stevens por su comportamiento. Así que quieres que lo reprenda. ¿Y qué le haga pagar dinero? No, señora. Su desagravio es denegado. Y además de eso, le sanciono con costas de 500 dólares. Uno pensaría que la señora Karen Stevens aprendería la lección y simplemente lo dejaría pasar. Pero en lugar de eso, siguió adelante y dijo que sabía que estaba arreglado, insinuando que el caso tal vez estaba arreglado en su contra, y esto enfureció aún más al juez. Stevens. Sabía que estaba arreglado. Juez. Perdón, Stevens. Sabía que estaba arreglado. Juez. Senorita Stevens. Le sugiero encarecidamente que que salga de mi sala y vaya a pagar las sanciones antes de que la encuentre en desacato. A lo largo del video, el compromiso inquebrantable de la juez para mantener el orden y el respeto en su sala de audiencias es evidente. Amoneste a Karen por malgastar su tiempo y los recursos del tribunal, dejando un impacto duradero tanto en Karen como en los espectadores. Este video es un duro recordatorio de la importancia del respeto y el decoro en una sala de vistas. Pone de relieve las consecuencias que aguardan a quienes se atreven a socavar la autoridad del tribunal. Ebony Burks. Juez. ¿Qué? ¡Atrás! ¡Atrás! Mujer. Inaudible. Juez. ¡Atrás! En un impactante enfrentamiento en la sala del tribunal, Ebony Burks, otra Karen, se encontró en el extremo receptor de un mordaz ataque verbal del juez Gary Bennett. Este explosivo incidente tuvo lugar durante una vista sobre la fianza en el tribunal municipal de Eliria, Ohio, donde Burks se enfrentaba a cargos de delito menor de agresión y violencia doméstica contra su abuelo, Shedrick McRae, y el acompañante de éste. A medida que aumentaba la tensión, la actitud irrespetuosa de Burks y su negativa a aceptar las condiciones impuestas por el juez, la llevaron a ser declarada culpable de desacato al tribunal. Prepárate para una apasionante historia de caos judicial y el enfrentamiento entre una acusada desafiante y un juez intransigente. Ebony Burks. Cargos. Delito. Menor de agresión. Delito. Menor de violencia doméstica. Nuestro caso comienza en el pequeño pueblo de Eliria, Ohio, donde Ebony Burks se encontró enfrentando cargos de delito, menor de asalto y violencia doméstica, contra su propio abuelo, Shedrick McRae, y su acompañante. La tensión era palpable cuando Burks compareció a distancia para su audiencia de fianza, presidida por el juez Gary Bennett. La sala virtual bullía de expectación cuando el juez se dirigió a Burks, saludándola con un cortés buenos días. Se leyeron los cargos en voz alta y llegó el momento de que Burks se declarara. Culpable, inocente o no impugnar. La decisión era suya. Pues, tiene tres declaraciones disponibles hoy. Culpable, inocente o no impugnar. ¿Cuál es su declaración? Burks, inocente. Burks parecía cooperativo al principio, eligiendo no impugnar los cargos. Parecía que la audiencia se desarrollaría sin problemas, pero nadie sabía que las tensiones estaban a punto de legar a un punto de ebulición. Pues, sin contacto, significa que no puede llamarlo. No puedes escribirle. No puedes enviarle mensajes de texto. No puedes enviarle un email. No puedes dejarle un mensaje en las redes sociales. No puedes ir a visitarle. Si vas a algún sitio, aunque hayas llegado primero, si uno de ellos aparece, tienes que irte, Burks. Así que estás tratando de decirme que no puedo ir a casa. Pues, te estoy diciendo que no puedes ir a casa. Si vives con el señor McRae, no puedes volver a esa residencia. La frustración e incredulidad de Burks eran evidentes mientras cuestionaba la decisión del juez. En una vista típica de fianza, un abogado o incluso un juez podrían intentar calmar la situación, pero este no era un caso ordinario. La paciencia del juez se agotó cuando Burks continuó discutiendo, negándose a aceptar su decisión. Burks, oh, pero no necesito que me digas que no puedo ir a mi casa. Juez. ¿Qué? Burks. ¿Cómo me vas a decir que no puedo ir a mi casa? Juez. Acabo de hacerlo. Burks siguió discutiendo con el juez, que cansado de su diatriba, decidió tomar el control de la situación de la mejor manera que pudo. Burks. Bueno, apuesto a que sí, juez. Entonces está en desacato, jovencita. Y tienes 30 días, así que no vas a... ¿Qué? Vuelva, vuelva, vuelva. Son otros 30 días. Son 60 días. 90 días. 120 días. La sala quedó atónita cuando el juez declaró a Burks en desacato, pero el drama no terminó ahí. El arrebato de Burks fue en aumento a medida que se resistía, lo que provocó que se añadieran días, adicionales de desacato, a su condena. Burks. I. Juez. Centrochinte días. Burks. Quítame las manos de encima, hombre. Incluso con una sentencia de 180 días inminente, Burks continuó siendo insolente. El juez siguió contando, llegando a los 300 días en total. Juez. Nada. Estamos hablando de seis meses. Cuando esté listo para volver por su caso. Burks. Adiós. No tengo dinero. Juez. Son 200 días. ¿Tiene algo más que decir, señorita Burks? Burks. Vete a la mierda, juez. Son 300 días. Fue una escena caótica cuando Burks fue sujetada y sacada de la sala virtual. El enfrentamiento entre Burks y el juez Bennett había dejado a todos en estado de shock. Esta fue una audiencia de fianza como ninguna otra, donde un procedimiento legal aparentemente rutinario tomó un giro inesperado. En cuanto a los cargos de asalto y violencia doméstica de Burks, fueron suspendidos, pero ella fue obligada a entrar en un programa de abuso de sustancias. Las consecuencias de su comportamiento irrespetuoso fueron de gran alcance, y pronto se daría cuenta de que sus acciones tenían graves repercusiones. Marlena Pavlos Hackney. A continuación, nos dirigimos al condado de Ingham, Michigan, para la comparecencia de Marlena Pavlos Hackney, propietaria de Marlenas Bistro. Pavlos Hackney se encuentra ante el tribunal por violar continuamente las leyes alimentarias estatales y las órdenes de salud pública durante la pandemia de COVID-19. Durante varios meses, desafió las órdenes de emergencia, incluidas las directrices sobre el uso de mascarillas y el distanciamiento social. El restaurante también permaneció abierto durante el cierre ordenado por el Estado. Sumergámonos en el drama judicial y veamos cómo Pavlos Hackney es poseída por el juez. Marlena Pavlos Hackney, cargos violación de las leyes alimentarias estatales y de la orden de salud pública. Antes de presenciar el dramático enfrentamiento de Marlena Pavlos Hackney en los tribunales, vamos a dar un paso atrás y explorar los acontecimientos que condujeron a este momento. Todo empezó en el condado de Ingham, Michigan, durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. Marlena Pavlos Hackney, propietaria de Marlenas Bistro, se encontró en el centro de la polémica al infringir continuamente las leyes alimentarias estatales y las órdenes de salud pública. A pesar de la pandemia en curso, Pavlos Hackney desafió las órdenes de emergencia, incluidas las directrices sobre el uso de máscaras y el distanciamiento social. Pero eso fue sólo el principio. Cuando el Estado ordenó el cierre, el restaurante de Pavlos Hackney permaneció abierto, haciendo caso omiso de las medidas de seguridad establecidas para proteger a la comunidad. Sus acciones llamaron la atención de las autoridades y las consecuencias no tardaron en llegar. En primer lugar, se suspendió la licencia alimentaria de Pavlos Hackney, una clara indicación de que no se toleraría su desprecio por las normas. Pero incluso después de la suspensión, el restaurante siguió funcionando, ignorando las órdenes de cierre hasta que se celebrara una vista. Fui entonces cuando se dictó una orden de detención contra Pavlos Hackney. El día que tenía que comparecer ante el tribunal, Pavlos Hackney, fue detenida cuando se dirigía al trabajo. Los cargos que se le imputaban eran graves y el drama judicial estaba a punto de desatarse. Entremos en la sala y presenciemos el enfrentamiento entre Marlena Pavlos Hackney y la juez Rosemary Aquilina. Cuando Marlena Pavlos Hackney toma asiento en la sala, la acompaña Richard Martin, fundador de una organización que afirma defender a las personas frente a un sistema judicial corrupto. Martin, que aparece como asesor jurídico de Pavlos Hackney, intenta hablar en su nombre. Martin, señora, puedo hacer una declaración en mi nombre. U.S., ¿cuál es su declaración? Le daré un minuto. Martin, está bien, yo no era consciente de que estaría aquí, aparte de actuar como asistencia, no como su abogado, sino como la asistencia de un abogado en este asunto, para ayudarla. Sin embargo, la juez Rosemary Aquilina interviene rápidamente. El intento de Martin de representar a Pavlos Hackney como abogado, aunque no lo fuera, le sale por la culata, y la jueza Aquilina le deja claro que sus acciones son inaceptables. La tensión en la sala aumenta cuando la jueza hace valer su autoridad y le declara en desacato. Jueza, no discutas conmigo, porque lo que ocurrirá es que le caerán otros 93 días, y entonces empezará de nuevo. Sus derechos permanecen intactos, pero a los efectos de hoy, usted está vallo arresto por desacato al tribunal. Este tribunal puede ser escoltado a la salida. Gracias. Martin es levado a cumplir su condena de 93 días. Dejando Pavlos Hackney para hacer frente al juez solo. Sin embargo, en lugar de aprender de la suerte de Martin, Pavlos Hackney decide desafiar la autoridad del juez Aquilina, interrumpiendo al ya enfadado juez. Marlena. Permítame. Juez. Señora, la apresuraría. Si desea salir del orden, empezaremos esto dentro de 93 días. Por favor, levante su mano derecha. Jura o afirma que el testimonio que está a punto de proporcionar será la verdad y nada más que la verdad, bajo pena de perjurio. Marlena. Me gustaría llamar. El juez que había tenido suficiente de las payasadas realmente se fue en Marlena este momento. Juez. Señora, señora, deténgase. Sé que quiere controlar esta sala, pero esto no es Burger King. Cuando el signo cambia a Burger King. Puedes hacerlo a tu manera. En este momento, esta es mi sala de audiencias y usted responderá a mis preguntas. El juez Aquilina intenta una vez más tomar juramento a Pavlos Hackney, pero el desafiante dueño del restaurante sigue resistiéndose, negándose a prestar juramento. La paciencia de la juez se agota y advierta a Pavlos Hackney de las consecuencias de su comportamiento irrespetuoso. Juez. Señora, pare. Promete decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, bajo pena de perjurio. Sí o no. ¿Va a decir la verdad? Muy bien. Tomaré eso como silencio. Entiendo que su abogado está aquí. Finalmente, el abogado de Pavlos Hackney, Robert Baker, se une a la sesión vía Zoom. El abogado solicita un breve receso para hablar con su cliente, ya que cree que ella puede no entender completamente el procedimiento. Mientras la sala hace un breve receso, Pavlos Hackney se ve obligada a contemplar las consecuencias de sus acciones. ¿Podrá su abogado salvar la situación o se agotará aún más la paciencia del juez? Tras el receso, Marlena Pavlos Hackney regresa a la sala, pero en lugar de recibir clemencia, recibe una dura sentencia. El juez Aquilina ordena que Pavlos Hackney permanezca en la cárcel, dejándola contemplar las consecuencias de sus actos. Cuatro días después, Pavlos Hackney sale de la cárcel tras pagar más de 30 mil dólares de multa. El cierre de su restaurante se convierte en definitivo, marcando el fin de una era para Marlena's Bistro. El drama judicial que rodea a Marlena Pavlos Hackney sirve de duro recordatorio de la importancia de cumplir la ley y respetar la autoridad del tribunal. También pone de relieve las consecuencias que puede tener desafiar las órdenes de la sanidad pública durante una pandemia mundial. Donna Kosal. En el Frank Murphy Hall of Justice de Detroit, Michigan, Amanda Kosal, de 25 años, se presentó ante el tribunal para afrontar las consecuencias de sus actos. Pero lo que debería haber sido un momento solemne y sombrío, dio un giro inesperado cuando la familia de Kosal mostró una sorprendente falta de empatía. La juez Kiana Lillard, que presidía el caso, no estaba dispuesta a tolerar ese comportamiento. Acompáñenos a descubrir los detalles de este drama judicial, explorando los impactantes acontecimientos que se desarrollaron y las consecuencias que siguieron. Donna Kosal Cargos desacató al tribunal. Nos encontramos en el Frank Murphy Hall of Justice de Detroit, Michigan, donde se va a dictar sentencia contra Amanda Kosal, de 25 años. Kosal había sido declarada culpable de conducir bajo los efectos del alcohol, causando un trágico choque frontal que se cobró la vida de Jerome Sirker, de 31 años, y dejó gravemente herida a su prometida, Brittany Johnson, de 31 años. La pareja tenía cinco hijos y sus vidas quedaron destrozadas para siempre por la imprudencia de Kosal. Antes de la sentencia, el tribunal permitió a la familia de la víctima pronunciar una impactante declaración. Incapaces de hablar por sí mismos, los hijos de la víctima confiaron a su tía, Darin Sirker, la lectura de sus sentidas palabras. La declaración de impacto detalló la devastadora pérdida que habían sufrido y el profundo impacto que había tenido en sus vidas. Fue un momento de cruda emoción que hizo llorar a muchos de los presentes. Amanda, mira lo que le hiciste a mi vida. Usted arruinó todo lo que tenía, al igual que la vida de mi padre. Mientras Darin Sirker leía la declaración de impacto, la sala se llenó de un pesado silencio, solo roto por el sonido de sollozos ahogados. Pero en medio de la pena y el dolor, se produjo una inesperada y chocante muestra de falta de respeto. Se oyeron las risitas de la familia de Kosal, sentada en la tribuna. La insensibilidad de su reacción en un momento tan trágico no pasó desapercibida para la juez Kiana Lillard. La juez Lillard, conocida por su firmeza, estaba visiblemente enfadada por la falta de empatía mostrada por la familia de Kosal. Se dirigió a la sala con voz severa e inquebrantable, dejando claro que ese comportamiento no sería tolerado en su sala. Tú también puedes irte quien pueda sentarse aquí en un momento tan trágico como este y reír y sonreír con alguien que ha perdido a un familiar. Esto es un tribunal. No puedes venir al Frank Murphy Hall of Justice y actuar de la manera que quieras. El foco de la amonestación del juez Lillard fue Donna Kosal, la madre de Kosal, que había estado entre los que se reían en la galería. Las palabras del juez Lillard fueron un poderoso recordatorio de que la sala del tribunal es un lugar donde se debe respetar la gravedad de la situación. Porque si no sabes cómo actuar, puedes ir a la cárcel Seyora, queda detenida por desacato criminal. Su comportamiento disruptivo e irrespetuoso interrumpió los procedimientos de hoy. Y usted, señora, irá a la cárcel del condado de Wayne por 93 días. Por desacato criminal directo. ¿Alguien quiere ir? Inténtelo. La sala quedó en estado de shock cuando Kosal fue escoltada fuera, su destino sellado por sus acciones. La rápida y decisiva respuesta de la juez Lillard envió un claro mensaje de que la falta de respeto y la interrupción no serían toleradas en su sala. Mientras Kosal era conducida a la cárcel del condado de Wayne para cumplir su condena de 93 días por desacato criminal directo, la sala del tribunal se quedó reflexionando sobre la gravedad de la situación. Mientras Donna Kosal era conducida a cumplir su condena de 93 días por desacato al tribunal, la atención volvió a centrarse en Amanda Kosal, la joven cuyos actos habían causado tanta devastación. La juez Kiana Lillard, conocida por su firmeza, estaba decidida a garantizar que se hiciera justicia. Con la sala aún conmocionada por la escandalosa falta de respeto, la juez Lillard volvió a dirigirse a los presentes. Recordó a todos los presentes que se trataba de asuntos muy serios y que las consecuencias de las acciones de Kosal no podían tomarse a la ligera. Tras un breve receso, se reanudó la lectura de la sentencia. El juez Lillard, con tono firme pero compasivo, dictó la sentencia que determinaría el destino de Kosal. Será la sentencia de este tribunal que cumpla de 3 a 15 años en el departamento correccional de Michigan Sea. No hay nada más. Eso concluye. Este asunto, sin embargo, la historia dio un guiro, inesperado cuando se trató de Donna Kosal, la mujer que había sido detenida por desacato al tribunal por su comportamiento irrespetuoso. Tras pasar una noche en la cárcel, Kosal compareció ante la juez Kiana Lillard a la mañana siguiente. Estaba claro que Kosal había aprendido una seria lección con una sola noche entre rejas. Expresó su remordimiento por su comportamiento y reconoció la necesidad de decencia y orden en el tribunal. Me disculpo profundamente por lo que hice. Estaba bajo mucho estrés. Y me disculpo profundamente por lo que hice en su tribunal. Solo necesitaba salir y ha sido muy duro para mí este año. Y sé que para la otra familia. Y lo siento por lo que hice. La juez Lillard, reconociendo el cambio de actitud de Kosal, dio un paso sorprendente. Modificó la sentencia de Kosal por desacato criminal de 93 días, a solo un día con tiempo cumplido. Donna Kosal cumplió su condena de un día y fue puesta en libertad. La historia de Donna Kosal y Amanda Kosal cautivó la atención del público, suscitando debates sobre la justicia, el castigo y la importancia del respeto en los tribunales. Sirvió para recordar que las consecuencias de nuestros actos pueden tener efectos de largo alcance en la vida de los demás. Stevie Dawn Coulter. Nuestro último caso se desarrolla en el Tribunal del Condado, donde Stevie Dawn Coulter se encontró en una sala enfrentándose a la ira de un juez sin pelos en la lengua. En este vídeo, profundizaremos en los dramáticos acontecimientos que se desarrollaron durante la vista de Stevie Dawn Coulter, donde pasó de ser una acúsada a convertirse en el centro de atención al ser ataquida por el juez. Preparate para un viaje salvaje mientras descubrimos los impactantes detalles de este enfrentamiento en la sala del tribunal. Stevie Dawn Coulter, cargos, acoso, en quinto grado, antes de sumergirnos en el drama del tribunal. Vamos a dar un paso atrás y explorar los acontecimientos que condujeron a la audiencia previa al juicio de Stevie Dawn Coulter. Todo empezó hace cinco meses en Hillsborough, Ohio, cuando unos agentes vieron que Coulter se tambaleaba mientras caminaba en público. Preocupados por su bienestar, se acercaron a ella solo para descubrir que estaba bajo los efectos de la metanfetamina. Al darse cuenta de que Coulter no estaba en condiciones de continuar por su cuenta, los agentes intentaron detenerla. Sin embargo, ella se resistió a la detención y obstruyó la justicia, lo que dio lugar a cargos adicionales. Pero el caos no terminó allí. Mientras estaba detenida, el comportamiento de Coulter alcanzó un nivel escandaloso. No solo escupió a los agentes, sino que también les agarró del pelo, lo que la llevó a ser acusada de un delito grave de acoso. A pesar de la gravedad de sus actos, Coulter fue puesta en libertad bajo fianza, con la condición de someterse a una supervisión previa al juicio, que incluía pruebas periódicas de detección de drogas. Esto nos lleva al día de hoy, en el que Coulter se encuentra ante el tribunal, dispuesta a declararse culpable. Su esperanza es que aceptando su responsabilidad y aceptando el asesoramiento sobre drogas ordenado por el tribunal pueda evitar ir a la cárcel. Representando a Coulter está el abogado defensor Dennis Kerr, un experimentado profesional del derecho, conocido por su habilidad para llevar casos difíciles. Al otro lado de la sala está el juez Rocky Koss, un jurista sensato, conocido por su firmeza a la hora de mantener el orden y hacer cumplir la ley. Al comenzar la vista preliminar, ya se respira tensión en el ambiente. Coulter parece un poco apagada, lo que hace temer por su bienestar. Juez. Estado de Ohio vs. Stevie Don. Coulter. ¿Es usted Stevie Don Coulter? Coulter. Sí, juez. ¿Perdón? Coulter. Sí, su señoría. El juez Koss se da cuenta y le pregunta si se encuentra bien. Coulter, luchando por hablar, menciona tener un fuerte dolor de cabeza. El juez pregunta si le ocurre algo más, a lo que Coulter guarda silencio. Juez. ¿Se encuentra bien, señora Coulter? Coulter. Ininteligible. Juez. No puedo oírle. Coulter. Me duele mucho la cabeza. Juez. ¿Un dolor de cabeza muy fuerte? ¿Le pasa algo más? Sin inmutarse por el comportamiento de Coulter, el juez Koss continúa con la audiencia. Sin embargo, las cosas toman un guiro, inesperado cuando Coulter interrumpe, pronunciando palabras ininteligibles sobre el resultado de sus pruebas de drogas. Juez. Tengo un informe del departamento de libertad condicional que ha dado positivo en gabapentina, marihuana, metanfetamina, anfetamina. Coulter. Solo tengo una pregunta. Incluso da positivo en gabapentina. Juez. ¿Qué es eso ahora? Coulter. Realiza test de drogas para gabapentina. Juez. Ok. El juez trató de tomar el control de la situación, pero Coulter interrumpió de nuevo, señalando lo que ella cree que es una discrepancia en su informe de arresto. El juez la calla rápidamente, recordándole que el objetivo de la vista no es abordar esas cuestiones. Coulter. Y en esta declaración de la policía, de esta, dice entonces, me identifiqué mujer, Stevie Coulter. No Stevie Coulter se identificó, así que me arrestó basándose en... juez. Bien, no estamos aquí por eso, señorita Coulter. A medida que el procedimiento continúa, las tensiones son altas. El juez Koss, decidido a mantener el orden, se dirige a Coulter una vez más, recordándole que tiene un abogado que la representa. Pero Coulter, aparentemente incapaz de controlarse, sigue hablando, insistiendo en que no se la escucha. Frustrado por las continuas interrupciones de Coulter, el juez Koss le ordena severamente que se calle. Pero Coulter se niega a obedecer, insistiendo en que la policía mintió contra ella. Coulter. Pero mintieron, juez. Mintieron. Juez. No me interrumpa, señorita Coulter. Señorita Coulter, cállese. Silencio. No hable. Silencio. He dicho. No estoy mintiendo. He dicho que se calle. Usted me entiende. Coulter. Ellos mintieron. El juez Koss, cada vez más frustrado, levanta la voz, ordenando a Coulter que se calle. Sin embargo, su desafío se intensifica. Ella afirma categóricamente que no está mintiendo y exige ser escuchada. El juez, ahora al límite de sus fuerzas, declara que Coulter ha cometido desacato al tribunal y la condena a diez días de cárcel. Juez. Muy bien. La declaro en desacato. Va a ser condenada a diez días de cárcel. Coulter. Ininteligible. Juez. Señorita Coulter. Está interrumpiendo este procedimiento. Coulter. Le prometo que estoy tratando de no ser. No estoy tratando de ser así. Pero es en blanco y negro. Está justo ahí. Lo subrayé. Entonces identificaron, dentro de las tres primeras líneas, juez. Ni siquiera sé de qué está hablando. La sala estalla de asombro ante el veredicto del juez. Queda claro que su comportamiento perturbador tiene consecuencias. El juez Koss insiste en que las acciones de Coulter han perturbado el proceso y no serán toleradas. Pero el desafío de Coulter no termina ahí. Mientras se la llevan esposada, suelta un grito de despedida, que aviva aún más el ambiente, ya de por sí tenso. Juez. Ponga la vallo custodia. Ponle las esposas a Gente. Usted necesita inclinarse hacia atrás Coulter. Me importa una mierda. Esto está mal. Quiero un nuevo juicio. Odio a cada puta persona en esta maldita sala. Después de cumplir su condena de diez días por desacato, se ordena a Coulter que se presente a la libertad condicional por fallar múltiples pruebas de drogas. Sin embargo, ella no cumple, lo que lleva a una orden de arresto en su contra. Seis días más tarde, los registros judiciales revelan que se ordena a Coulter someterse a seis meses de tratamiento psiquiátrico para evaluar su competencia para el juicio. Y así, el caso de Stevie Dawn Coulter sigue pendiente, dejando a muchos preguntándose qué le depara el futuro a este problemático individuo. El enfrentamiento en los tribunales puede haber terminado, pero las repercusiones de sus acciones siguen desarrollándose. En conclusión, el vídeo Karen's Getting Attacked in Court nos embarca en un apasionante viaje a través del enfrentamiento entre individuos con derechos y el sistema judicial. Asistimos a la escalada de tensión entre cada una de las Karen y el juez, que culmina en un impactante clímax en el que el juez arremete contra ellas por su comportamiento irrespetuoso, lo que constituye una de las escenas de tribunal más impactantes de todos los tiempos. Para ver más vídeos intrigantes como este, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero al otro lado.